Muy buenas noches. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a quienes nos acompañan en este recinto y a quienes nos siguen en redes sociales y medios de comunicación en general y el público que nos acompaña. La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación a los derechos humanos. No conoce límites y mientras continúe, no avanzaremos hacia la igualdad del desarrollo y la paz. Kofi Annan. En lo que estamos sesionando, alguna mujer está siendo violentada y no podemos permanecer ajenas y ajenos a ello. Las estadísticas nos ponen en los primeros lugares de violencia. Ante eso, corresponde a quienes tenemos la responsabilidad de ser garantes del respeto a los derechos humanos, ser los primeros en armonizar nuestras leyes y cerrar la puerta a la continuidad de la violencia en todos los ámbitos. Si bien es cierto que la mayoría de los casos se dan desde las familias, no podemos permitir que siga trasladándose al ámbito político en el ejercicio del servicio público, porque quien es capaz de violentar a su familia es capaz de ser violento en cualquier lugar. Ya basta, ya basta de violentar a las parejas, ya basta de violentar a las compañeras y compañeros de trabajo, ya basta de violentar a las niñas y a los niños, ya basta de usar ese influyentismo y el amiguismo desde el poder, ya basta, reaccionemos todos. El día 25 de cada mes ha sido instituido como un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Hoy, hoy desde Quintana Roo, reiteramos nuestra solidaridad hacia las mujeres que sufren y emprendemos una acción relevante contra las personas agresoras. Sin lugar a duda, esta legislatura está avanzando favorablemente hacia una verdadera transformación en la legislación local a favor de las mujeres. Llegamos conscientes del reto que teníamos de alarmarnos para transformar con acciones contundentes a favor de todas y todos los quintanarroenses. Quienes hemos tenido la valiosa oportunidad de tocar puertas pidiendo que nos elijan para ser sus representantes, hemos escuchado historias de violencia familiar, hemos escuchado historias de mujeres que han sido y son víctimas de violencia de sus superiores. Lastimosamente, escuchar a madres de familia que padecen por no recibir una pensión alimenticia para su sustento básico de su familia, por parte de sus exparejas, que no tienen la más mínima vergüenza de responsabilizarse de la atención prioritaria a su familia. Por esas historias debemos impedir que esas personas sin escrúpulos y sin educación trasciendan en nuestra sociedad. Las diputadas y diputados del Partido Verde presentamos la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, la violencia de género, para impedir que ésta se normalice en el ámbito político y en el servicio público. Lo digo fuerte y claro, si nos escuchan personas que son personas que han sido violentas en sus familias, que han sido o son acosadores y violentadores sexuales o son deudores alimentarios y que cuenten con una sentencia firma, firme de un juez o una jueza, escúchenlo bien, no podrán acceder a cargos de elección popular, mucho menos al servicio público, porque es inaceptable y reprobable que quienes atentan contra los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, se desempeñen en cargos del servicio público en nuestra entidad. Hoy lo que queremos quienes habitamos en este maravilloso estado es paz, paz para todo, en especial para todos los quintanarruenses, una paz principalmente para todas y cada una de esas mujeres. Con el antecedente de que una iniciativa similar ha sido presentada en el Congreso de la Unión, deseo que las demás compañeras diputadas y compañeros diputados de esta legislatura, llegado el momento en este pleno, se sumen a esta iniciativa para que juntas y juntos cerremos las puertas desde la ley al servicio público y a los cargos de elección popular a personas, personas sinvergüenzas que abusan del poder. Es justicia lo que queremos, porque jurídicamente lo justo es moralmente lo correcto. Muchas gracias.